bendiga a toda mi gente bella de este hermoso canal el varón beta en este día le traemos un nuevo vídeo y se trata nada más y nada menos de la primera alimentación a nuestros alevines de betas tumbos blancos arriba los betas tumbos ya nacieron ya tienen tres días le vamos a dar el primer día de nada más y nada menos de lleva de huevo así que ya ustedes saben la camada de beta placa que está aquí la vamos a estar liberando hoy vamos a hacer unas cuantas cositas le vamos a mostrar cómo siguen los betas super rey le vamos a mostrar cómo siguen las otras camadas de beta así que ya ustedes saben mientras estemos enseñándole vamos a desarrollar un tema muy importante no 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 al lugar donde tenemos los betas tumbos 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 aquí nacieron la camada aquí está la camada de beta tumbo vamos a ver si la cámara puede enfocar un poco para que ustedes se deleiten miren cómo están los invito se están viendo ya leche lo que es la yema de huevo mucho mucho la comesta de este lado la cantidad de alevines que es muy importante la alimentación en lo que es sus primeros días de nacimiento ya que cuando ellos nacen los primeros 34 días ellos se consumen lo que es el saco vitalismo al ello consumir el saco vitalismo es necesariamente de que nosotros comemos comencemos a echarle sus alimentos ya le tengo alimento preparado como lo que es la yema de huevo le vamos a enseñar a continuación aquí hay unos cuantos beticas koi lo único que los betas koi y esta agua no se ven bien pero hay unos cuantos aquí le tengo la yema de huevo preparada que saben ya yo le enseñe como es zangochamos el huevo le sacamos la yema lo echamos ahí con una cantidad de agua y lo agitamos eso le echamos una cuanta gotica le voy a enseñar cuantas goticas así más o menos y con eso es suficiente para que ellos se alimenten recordándole que dependiendo el espacio en que ella estén usted le va a echar la cantidad porque el agua se le descompone y si se le descompone el agua no podrá hacer nada porque van a estar muy pequeñas las crías no van a resistir pasarla por un colador así que tienen que tener en cuenta de echarle poca agua ahí está el padre de los puntos ahí está el tumbo 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 así que ya ustedes saben vamos a ir ahora y le vamos a mostrar la cámara de beta placa que tenemos y esa cámara de beta placa la vamos a hacer trasladando ya a un mejor lugar ahí pueden apreciar la cantidad de alevines que hay una cantidad masiva de alevines de beta placa mira cómo se mueve activa está activa ahí está el padre con ella esta puesta que estaba aquí de las puertas corona el beta se comió los huevos así que vamos a llevar tu alevines y le vamos a mostrar dónde lo vamos a liberar así llegamos al lugar donde vamos a liberar la cría es importante que a la hora de liberar su cría en un mejor lugar tenga tres o cuatro días antes el agua en reposo para que el ph del agua puede estar muy adecuado para que sus alevines no mueran esta agua aquí ya tiene cuatro días y la van un poquito turbia es porque le eche hoja de almendra almendrón como dicen en algunos sitios y está listo preparada ya para recibir la cría aquí le tengo su planta acuástica la planta acuástica les sirve para ello protegerse para también le crea infusorio que ellos puedan comer también sirve como filtro para limpiar su pecera eso le ayuda a que todos los tóxicos que los beta sueltan en el fondo del agua ella la suelva exuelve todo eso y es muy importante allá abajo no se veía la cantidad porque no estaba bien claro pero ahora sí mira mira la camada de petas placa que tenemos eso es una camada enorme esta camada sobrepasa los 300 alevines si sin temor a equivocarnos estos sobrepasa 300 alevines porque esto está lleno esto está lleno 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 inmediatamente entonces lo que vamos a hacer es inmediatamente vamos a proceder y vamos a liberar la cría vamos a liberar la cría placa aquí con cuidado al paso para que no se nos maltrate miren la cantidad miren también la cantidad de albines que miren la cantidad de alevines al paso la liberamos para que no se no estropeen ahí está esa gloriosa camada ahí está el padre ahí estamos infusorio volvemos y echamos y removemos pues si se queda algo y echamos inmediatamente vamos a echarle lo que es la llena de huevo mira dónde están aquí arriba mira cómo se ve comenzan a reunirse todo vamos a echarle su primer alimento su primer día de alimentación de eso se trata el vídeo de su primer día de alimentación echamos un par de gotas aquí estamos alimentándola le echamos mira inmediatamente cae en el agua mira cómo se riega en partícula es importante no echarle mucho eso dependiendo del acuario que tenga este envase como un poquito grande yo le he hecho unas cuantas cosas se la he hecho una sola vez al día se la puede echar dos veces al día una sola vez al día y mira cómo se riega eso en muchas partículas y las crías donde quiera que se encuentren son alimentadas inmediatamente la soltamos hacemos lo siguiente también y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tomar esto aquí vamos a tomar este posuelo y vamos a tomar un poco de la cepa de dafnia que tenemos aquí aquí ya con esto es suficiente mira eso es de la cepa que tenemos aquí ya ustedes vieron el vídeo que le mostré cómo lo hicimos todavía quedan muchas 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 damia más miren y de este lado también hay muchas 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 y le hemos ido sacando pero todavía queda mucho así que lo que hacemos es que esta que está aquí ahora pueden ver están viva están activa entonces lo que hacemos es que las se la echamos usted dirá pero está muy pequeña para comer también si tienen toda la razón ellos no se la van a comer ahora pero esas damia que nosotros le echamos las pequeñas que nacen que ya se reproduzcan hay esas pequeñas las crías comienzan a comerse esas micros damia que van haciendo ellos se la van comiendo por eso es muy importante echarle su damia tiempo para que esas se reproduzcan en el agua y las pequeñitas que van creciendo y naciendo entonces las pequeñitas pequeñitas esas dos vetas se la van comiendo así que ya ustedes saben mi gente vamos a comenzar con la sesión de saludos y nada más tenemos una sola persona para saludar porque es la única que no escribe y nos dice que lo saludemos a nuestro hermano gil desde allá desde higüey que nos está apoyando siempre en todos los vídeos mi saludo para ti mi hermano esperemos que esté bien sigan compartiendo los vídeos las personas que necesitan o quieren que yo lo saluden en mi próximo vídeo me pueden escribir en un comentario compartan no olviden de suscribirse para hacer ir creciendo cada día más en las redes sociales dios le bendiga y hasta la próxima